El sujeto señalado como presunto responsable del asesinato de un bebé de un año y nueve meses y de su bisabuela de 68, dice no recordar nada de lo ocurrido. El coordinador de la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales, Miguel Ángel Guerrero Castro, afirmó que el presunto responsable del homicidio, Marco Antonio, se encontraba bajo los efectos de la droga sintética conocida como cristal el día de los hechos, el miércoles. La carpeta de investigación se quedó integrada totalmente y el cual el Ministerio Público, toda vez que la detención en fragancia que hubo de los hechos, está determinando y poniendo la decisión del juez como presunto responsable ya hasta este momento por un doble homicidio. Recordarán que ese día, aproximadamente a las seis y media de la tarde, este sujeto llega al domicilio a reclamarle a su ex concubina, con la cual procrió dos hijos, el cual de uno de ellos inclusive lesionó también, llega a la casa gritando, queriéndose meter, porque como ya lo acostumbraba a hacer, su ex concubina ya tenía una nueva pareja, una nueva relación, un hijo inclusive, que fue el bebé que falleció un año y nueve meses desgraciadamente, con otra persona. Llega, empieza a gritar, la abuela de esta mujer lesionada, mamá de los niños, le intenta detenerlo, el sujeto saca dentro de su mochila un cuchillo de cocina, la empieza a agredir en el abdomen, la señora con el afán de que no golpeara a su nieta. La muchacha intenta meterse también, también la lesiona en pecho y abdomen. El niño de cinco años, hijo del resunto responsable, trata de detener al señor, viendo que está agrediendo a su abisabuela y a su mamá, y este sujeto todavía, siendo su hijo cosanguíneo, lo pica en el pecho también. También, posteriormente se va hacia el corral, que se encontraba en una de las recámaras, en donde estaba el bebé de un año y nueve meses, producto de la nueva relación de la muchacha, y una niña de dos años y algo, hija consanguínea de este sujeto, el presunto responsable, pero ahí al que apuñala, nada más es al bebé de un año y nueve meses, se mete al corral y estando el niño en el corral acostado, lo empieza a picar en repetidas ocasiones, en su caso de las lesiones de muerte, al menor, fallece en la clínica particular en Moreno, Matamoros, y pues la abuela, la bisabuela, en este caso de los menores, desgraciadamente fallece el día de ayer, en la clínica 1 del Seguro Social, y pues bueno, este sujeto, ahora repito, estará puesto a disposición ya del juez el día de hoy, por un doble homicidio calificado, en perjuicio de la bisabuela y el menor de un año y nueve meses. ¿Se dijo que iba drogado? Sí, el sujeto iba drogado, el sujeto consume de la droga conocida como Cristal, iba bastante drogado, los mismos testigos, un hermano de la mamá de los niños de la leccionada, refiere que seguido, cuando se drogaba, llegaba a hacer desmanes, a reclamarle a su exconcubina, era reiterada las ocasiones en las que llegaba a agredirlos ahí, pero pues era un problema en el que este sujeto se salía de en sí, por la misma droga. Cabe mencionar pues que ahorita, actualmente, él dice que no recuerda nada, inclusive se reservó su derecho a declarar, dice que no sabe por qué está detenido, que no sabe qué hace aquí, está ahora fingiendo un poco de esta demencia, ¿no?